Agradezco mucho su presencia después de este acto importante que tuvimos con dirigentes municipales, consejeros nacionales y estatales, regidores de ayuntamientos de la zona nororiente del Estado de México. Inicio hoy un recorrido por el Estado de México que me va a llevar a siete regiones diferentes. Hoy recorreré dos y luego en otras visitas posteriores, en enero y en febrero del año próximo, recorreré el resto del Estado para encontrarme con los dirigentes del PRD de todo el territorio. Vengo al Estado de México porque el PRD en este Estado es un partido muy fuerte. Es un partido que gobierna municipios, que tiene representación legislativa, que tiene presencia social y electoral y que es una fuerza indiscutible en cuanto a su presencia en el Estado de México. Vengo además a decir a mis compañeros que viene el proceso interno de selección de dirigentes municipales, estatales y nacionales en el mes de abril del 2014 y que confío que el Estado de México tenga una muy alta participación de sus afiliados, cerca de medio millón de afiliados que tenemos en el Estado de México hasta ahora. Yo creo que subiremos en el mes de enero otra cantidad importante y que necesitamos salir bien de nuestro proceso interno de selección de candidatos para en el mes de mayo iniciar nuestra preparación de nuestra participación electoral en julio del 2015. El Estado de México es un bastión del PRDNB nacional y tenemos muy buenas condiciones de ratificar triunfos donde ahora gobernamos y de ganar nuevos municipios, distritos e incrementar nuestra presencia legislativa en el Congreso del Estado y en el Congreso Federal de la Cámara de Diputados. Vino a decirles a mis compañeros también que hay que prepararnos para ir a la consulta popular de julio del 2015 en materia energética. La consulta va y nadie podrá pararla. Hay algunas interpretaciones falsas, erróneas, de algunos personajes públicos que empiezan a difundir que la ley aprobada en la Cámara de Diputados no permite la consulta popular en materia de reformas constitucionales. Es absolutamente falso. Es una interpretación leguleya que no se sostiene en el texto constitucional del artículo 35 y tampoco se sostiene en la ley que aprobaron los diputados y que está pendiente de aprobar en el Senado de la República. Consulta popular habrá en julio del 2015 para que millones de mexicanos que acudamos a elegir diputados federales en los 300 distritos del país junto a la urna donde elegiremos diputados debe haber una urna extra donde se estrene por primera ocasión el derecho constitucional de los mexicanos a ser consultados sobre asuntos trascendentes para la nación como dice el artículo 135 constitucional. Y evidentemente que el tema del petróleo es un asunto trascendente. Pero además le planteo aquí desde Catepec, Estado de México, al gobierno de la República que la mejor forma de resolver un tema que está dividiendo al país es resolverlo por la vía democrática. No resolverlo en las calles No resolverlo con protestas Ni con bloqueos ni con cercos Hay que resolverlo democráticamente Y para ello la constitución nos da los instrumentos Y para ello la ley que aprobaron los diputados nos da la ruta Una consulta donde sean los mexicanos quienes acepten o rechacen la actual reforma que se va a promulgar Con una condición Si los mexicanos mayoritariamente avalan la actual reforma energética nosotros aceptaremos Aceptaremos la reforma porque lo decidieron la mayoría de los mexicanos Pero si la mayoría de los mexicanos rechaza la reforma deberá derogarse la que acaban de aprobar en las dos cámaras del Congreso El PRD es un partido democrático y por lo tanto aceptaremos el veredicto de las urnas Pero pedimos que el gobierno la acepte también Por lo tanto hay que quitarle obstáculos Y hay que hacer a un lado las opiniones interesadas de quienes dicen que en el 2015 no se podrá hacer la consulta popular porque lo que pretende es desanimar a los mexicanos a que participen Gracias por ver el video Gracias por ver el video